Hola chicos, ¿cómo están? Me parece que estoy muy bien, se mencionó esta vez de Death Trigger, es nuevo para el canal, ya saben que no saben que es raro subir ejemplos al canal, nunca he subido, solo he jugado Halo 2, pero hoy vamos a jugar un juego muy conocido llamado Death Trigger, no se está cargando esto. Carlos está jugando con Criss Creeper, hola Carlos, ¿saluda? Hola Ok A ver, la concha Me cago en tu tío Ok chicos, seguro habéis visto un pequeño corte, fue porque tiré la cámara Me dejó yo al zombie Ya voy a hablar de allá No le voy a escucharlo ahora Tu tío que me ha asustado con este juego en vez de divertirme, ¡ay la hostia! Todas las personas que me vienen grabando un gameplay dicen, Javier estás loco o qué Y yo fácilmente le digo, no, este video es para YouTube, aunque lo único que me dice eso es Carlos ¿Estás loco? Puches, es que no Granada de sonido Toma Ostras, joder, ostras, joder, que tú no vas allá Me cago en tu tío Me cago en tu tío Me mataron Me mataron Me mataron Tengo 6 de oro A ver Ahí se ve, y tengo 4.768 monedas de moneda Vamos a ver este nivel, este nivel, no está tan difícil A ver, estamos en el, en esta cosa Lugar nuevo desconocido La hostia Terminé rápido el fombú La jungla La hostia Se lo matan con mi motosierra Toma, toma, toma Toma, toma, toma Este juego tiene mucha sangre Toma Ok Morí Chapa Uy La hostia No me hago cuenta Ostras Ostras que me muero Yo viví Un dominio en mi muerte 15 zombies y ganó la millón chicos Eh, denme suerte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora está